¿Qué tal amigos de Topaz Soldato? Nos encontramos acá con Andrea Bucarán. ¿Cómo está Andrea? Muy bien, muy bien. Contenta. Ya se acordaron de mí, me llevan a comer sándwiches y todo. Y nada, que regresaron, chiquillos. Ya han pasado casi tres años. ¡Qué bien! Que ya pasaron el dato parambú con mucho flow. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la expectativa del Ecuador Fashion Week de Andrea? Bien, increíble. Modelé para Redux Clínica y me gustó mucho. Pues ha tenido mucha acogida hasta todo el mundo. Y lo más importante es promover el arte, promover el amor a nuestro Ecuador, a los diseñadores. Así que a toda la gente que compre todo lo ecuatoriano. Y también venga a ver la pasarela de los diseñadores ecuatorianos que están muy, muy buenas. Están fashionistas. Hay cosas para gustos y colores y para tallas también, de todas tallas. Están apoyando al talento nacional. 100% nacional, entonces. Así es, 100% nacional. Hay que apoyar siempre lo de uno. Bueno, ¿y proyectos que tengas más adelante, Andrea? Bueno, estoy con mi academia de danza aérea, de poli, telas. Y en eso estoy. Todavía no hay planes para regresar a cantar. Y contenta. Dedicándome al arte, a todo lo que es mi academia. Y preparándome para poder, pues, también ir a coger cursos afuera del circo. Y en esas estoy. Ando con ganas de poder algún día poder trabajar, incursionar en todo lo que es el circo. Bueno, estás en esos, como con proyectos que se están cristalizando. Sí, les mando un besote. Gracias por el apoyo. Soy Andrea Bucarán. Un saludo para el tema sueldo. Y a todos los de Milagro que vayan a una clase gratis al pol de Andrea Bucarán. Y un beso a toda la gente de Milagro. Un beso totototote. Los llevo siempre en mi corazón. Oh, yeah. Un saludo para el tema sueldo.